Gabriela Zabatiri gana el máster de tenis femenino, interrumpiendo una racha de dos años y medio sin títulos oficiales. El último había sido Roma en 1992. Despidió de las competencias oficiales a la más grande de la historia, Martina Navratilova en la primera rueda. Luego venció a la francesa Juli Alar, vencedora de la española Arancha Sánchez Vicario, en tres set. En semifinales superó a la japonesa Kimiko Date, que había eliminado en forma angustiosa a Conchita Martínez. En ambos partidos, la Argentina arrancó perdiendo el primer set y remontó el partido. En la final, se topó con la juvenil ascendente Lindsay Davenport, que había vencido sin contemplaciones a la francesa Mary Peirce, que llegaba a dar la gran sorpresa al dejar en el camino a la máxima favorita, la alemana Steffi Graf. La final se insinuaba de pronóstico incierto, pero prevaleció la inteligencia y ductilidad de la Argentina ante la impaciencia de la norteamericana y ganó Gabriela Sabatini el máster.